Ecuación logarítmica. Hay que usar las propiedades de los logaritmos. Y lo que hacer es intentar agrupar todo dentro del logaritmo, de forma que te quede logaritmo de algo igual a logaritmo de algo. Y para que esto sea cierto, esto tiene que ser igual que esto. Así que te quitas el logaritmo de en medio. Esto va aquí. ¿Sí o no? Por las propiedades de los logaritmos. Y esto, que es una resta, se puede escribir como una división. ¿Vale? Y ya me queda. X menos 3 al cuadrado igual a X partido 4. Hago esto al cuadrado. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Voy a poner el segundo. El denominador sería 1. Multiplico por 4. Me quedaría 4X al cuadrado más 36 menos 24X igual a X. Y de aquí, 4X al cuadrado menos 25X más 36 igual a 0. Queda una ecuación de segundo grado polluita. 25 al cuadrado de 625 menos 4X por A por C. 36 por 16. 625 menos 576 es 49. Y la raíz de 49 es 7. 25. Simplifico entre 2. Me da 9 medios. Ya está. Las soluciones son 4 y 9 medios. De todas formas, habría que probarlas a ver si las dos son buenas. Pero el proceso es ese. Quitar, unir los logaritmos para que se te simplifiquen y puedas hacer una ecuación normal. Otra de estas. Logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de x menos 6 igual a 1. Esto sería, como está restando, sería una división. Y ahora, ¿cómo convierto un número en un logaritmo? Pues esto sería logaritmo de 10. ¿Qué? Logaritmo en base a qué número hay que elevar 10 para que me dé 10 a 1. Y ahora ya puedo simplificar los logaritmos y me queda esto. Paso x menos 6 multiplicando. Voy a pasar x restando y me queda... Bueno, no. Paso. Menos 9x igual a... Menos 57. No me da entero. Qué raro. Qué raro, ¿no? Me he equivocado en algo. No. Pues nada. Da eso. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así de dura. Y me queda uno nada más de los que tengo aquí. Que es otro que tiene un número. Que a ver cómo lo metemos. Logaritmo de x más 9. Igual a 2 más logaritmo de x. El número se puede meter dentro del logaritmo expresándolo como un logaritmo. Si es logaritmo en base 10. Esto sería logaritmo en base 10 de 100. ¿Vale? Porque hay que elevar 10 a 2 para que me dé 100. Y ahora aquí me queda... Agrupando... 100 por x. Y ahora ya puedo simplificar los logaritmos y me queda... Esto. Me queda... Menos 99. Perdón. Sí. Menos 99. X igual a menos 9. Y x igual a menos 9 partido menos 99 que es 1 partido 11. Y ya está. That easy. Y ya está. Menos 90. Y ya está.